No, 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 ya, ya, ya. Ricardo, Ricardo. Fuerza 6, Fuerza 7, Fuerza 8. Por la mañana, en España a las 6, España a las 7 y España a las 8, información sólida, ágil y completa, con Julio César Iglesias. Radio Nacional de España Radio 1, información en todo su volumen. Hola, soy...